Música Guanajuato hoy es el segundo lugar a nivel nacional en generación de empleos y esto va amarrado de manera muy fuerte también con el crecimiento del turismo Guanajuato, hoy Guanajuato se ocupa en el séptimo lugar en turismo a nivel nacional compitiendo con destinos de sol y playa como es Cancún, como de Los Cabos, Puerto Vallarta y donde Guanajuato precisamente muestra al mundo su riqueza colonial, muestra al mundo su riqueza cultural muestra al mundo precisamente la calidad y la calidez de su gente los grandes eventos de talla internacional que ya mencionaba antes por eso hoy en el turismo más de 160 mil familias dependen del turismo hoy hablamos de un crecimiento en el turismo de más del 15% sostenido anual eso habla de un importante derrame económico por eso hay buenas noticias para Guanajuato y lo ha sido bien porque en suma también podemos decirles que la economía, las finanzas del Estado tienen una calificación global positiva y esto habla de un buen manejo de las finanzas en el Estado por eso es importante decirles que cada acción, que cada programa tiene nombre y apellido y que están precisamente, tienen sujetos de una mejor calidad de vida en el tema del empleo yo quiero reconocer que hoy mucha gente tiene esas oportunidades que mucha gente vive mejor que hoy en Guanajuato ha sido gracias al esfuerzo de ustedes, de los empresarios gracias al esfuerzo de las familias gracias a la tarea educativa que hemos implementado donde estamos orientando la educación a lo que demandan las empresas y esto es fundamental y hay que decir que es parte de la innovación, parte de la creatividad parte del talento que están desarrollando nuestros guanajuatenses y por eso digamos pertinencia educativa de donde hoy estudian nuestros jóvenes, aún de clase humilde estudian mecatrónica, robótica, nanotecnología hoy están inmersos en la farmacéutica, en la industria automotriz, en la aeronáutica y eso para nosotros es una nueva era de conocimiento por eso en Guanajuato sería mejor porque efectivamente hay más oportunidades de empleo pero hay más oportunidades de negocios y aquí es importante que ustedes hagan negocios aquí con nuestros empresarios tengan la confianza de que va a dar respuesta hay calidad hay interés precisamente de llevar nuestros productos alrededor de ellos decirles a ustedes que este es el esfuerzo de los guanajuatenses del tesón de los empresarios pero insisto también del empuje de las familias trabajadoras en sus industrias México tiene talento Guanajuato tiene talento y es importante que se sepa en el mundo por siendo hoy lunes 24 de noviembre a las 10 de la mañana con 17 minutos declaro formalmente iniciado los trabajos de este quinto congreso mundial del calzado manteniendo un paso adelante conociendo los retos del sector calzado deseando que los resultados de este evento se traduzcan en mayor prosperidad y desarrollo para la industria del calzado mundial en beneficio de los miles y miles de empleos que se generan a lo largo y ancho del mundo enhorabuena enhorabuena felicidades el mayor de los éxitos en el país Gracias por ver el video.